bueno chavales bienvenidos a mobile legends vamos a jugar ranked vamos a ver qué tan lejos llegamos esperemos que nos deis algún consejo todo aquel que haya jugado al juego nosotros vamos a intentar aplicar lo que sabemos de león leyes estamos casi en navidad por eso puesto este adorno navideño por aquí espero que os guste y bueno ya es lo que nos toca por unos navideños y cositas por aquí estoy controlando todo la pantalla vamos a meter esta aquí vale a ver si se la puede cargar nuestro colega vale sí habéis visto lo que deja ahí en medio ya está también venga para acá le damos nosotros le da nuestro colega vale muy bien habéis visto lo que he hecho es un buen combo porque cuando no esté dentro del área de su habilidad la podemos meter nosotros vale y aunque no nos dé la muerte a nosotros nos da una ayuda que también da dinerito y viene bastante bien a ver si podemos ir a la torre no la vamos a tirar ahora no sería nivel 2 tira una torre ya se ha confiado yo creo que se ha confiado mucho nuestro colega con que tenía puesta y su habilidad aquí un segundo ahí está lo tiramos detrás para que ahí va para que no se escape me veis mirando para los lados que lo estoy controlando todo bueno ya casi tenemos la torre tirada lo mejor de estos juegos así un tipo móvil es los movas ya lo vamos a meter ahí está 118 monedas no está mal por una muerte que no se muera por favor que no se muera nos dijimos que tirar una torre el nivel 2 hemos tirado por nivel 3 y hemos subido a nivel 4 le saco dos niveles tío como se tira así mira lo que se ha convertido tío lo que se ha convertido tío que es guapo la verdad que tiene que tener su cosa a jugar este personaje hay personajes que están muy rotos en este juego no hombre no este es carne de torre fijo porque no lo que ha hecho seguramente haya visto algún vídeo o lo sabía tío seguramente haya visto algún vídeo que le ha dicho este personaje está roto no mientras voy a ver cómo va la grabación esperemos que vaya bien vale me voy a hacer el long y me voy a poner aquí debajo de torre y uno me tengo que llevar no vamos a gastar la última que no así qué cerquita ya tenemos otra vez nuestras habilidades reseteadas mira este ahí está 200 monedas no nos arriesgamos como jugadón yo creo que esta es del top de la semana vamos a ver mit estoy viendo mit y bueno no va mal mit llevamos 303 no pinta mal la cosa está nuestro colega de noche yo tengo ganas ya de acabar mira mira vale bien le digo que tengo ganas de acabar es porque hoy la verdad he estado trabajando estoy muy cansado es una de las cosas que por las que dejé un poquito abandonado el canal mira este pero de poco jugaremos a free fire en que no lo perdáis muy bien mega kill tío 4 kills ahí 4 kills 4 ayudas ni tan mal vamos a tirar esta torre vamos a tirar esta torre también pero venga nos ponemos detrás ahí está para salvar a nuestro colega venga bien perfecto furia berthaker ahí para salvar a nuestro colega toma ahí está monster kill 6 muerte nos metemos vida vamos a darle a este tío que está aquí está aburrido le damos caña esto es esto es dinerito por aquí y nos vamos nos vamos a arriesgar a que nos maten hacer un recalc no esta base en un momento preciso te puede dar la partida no parece que he salido corriendo antes de tiempo antes de base no he recargado toda la energía pero da igual que no lo maten por favor que no maten a mi colega mira tú ahí ahora lo hemos sacado del rango de su habilidad porque queremos muerte nosotros también ya estamos bastante tenemos 7-0 vamos a defender mid siempre controlando objetivos vamos a defender mid vamos a ver si podemos alcanzar alguna de estas aquí espérate ahí está no nos iba a seguir pero digo por si las moscas por si se va para arriba mira aquí hay otra ya habéis dicho oye torito que la ha puesto para arriba la ha puesto para arriba para que no le dé nadie en mi equipo y tú ahí está sí señor casi nada 10 muertes y nos tendríamos que ir e ir a la línea de top vamos a cubrir objetivos y ayudamos a nuestro equipo en todo ahí por ahí un personaje este personaje nos está esperando de top vale mira la vida mira la vida así tío sí señor sí señor 12-04 para arriba y nuestro equipo casi llega ya otro nos vamos para top ayudamos y puseamos las líneas mira está está bot puseado está mid puseado que se lo cargas yo ya estoy imparable puedo enfrentar yo solo a todo el equipo creo ahí está debatir está muy bien eh ogro tomahawk quizás ¿no? azureblade ogro tomahawk uff que te llega a coger nivel 8 yo nivel 10 necesito algún objeto para recuperar más vida una regeneración única pasiva me voy ahí tío porque la gente no mira los objetivos tío la gente no mira los objetivos y mira nos han tirado mid pero bueno casi hasta el inhibidor he estado en casi todas las líneas venga vamos a tirar esta también ay 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 más fuerte con eso tío mira 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 top hay tres vamos a irnos por aquí porque ahora se irán para atrás ¿no? pero mirad los de mi equipo tío pero queréis lo menos ¿dónde se ha metido este tío? se ha metido muy lejos ¿no? triple triple sí señor bastante bien la verdad que bastante bien ya no hay quien nos pare yo creo que incluso nos podíamos hacer el Lord pero vamos a hacer objetivos objetivos y pusear líneas vamos a tirar todas las torres ya esto no puede durar más nos curamos con esto fijaros como nos curamos vamos a esperar mira está cargado nuestro colega espérate a ver si lo podemos sacar de ahí no porque no sale cargamos espérate espérate no 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 te vaya tío no te metas ahí por favor espérate la torre inhibidor eh chavales inhibidor chavales sí señor bueno pues para hacer la primera no fue nada mal primera ranked espero que os haya gustado como siempre y nada un buen like y compartir nos vemos en el siguiente vídeo chao bueno bueno